hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal en el vídeo de hoy vamos a realizar este lindo saco lleva un caladito muy bonito está hecho a base de un hexágono es muy fácil y muy rápido de realizar sobre todo que si ustedes quieren realizarlo en una talla más grande más chica eso va a depender de las vueltas que le demos a nuestro tejido así que va a ser muy fácil realizar nuestras diferentes tallas este está realizado con un hilo muy calientito pero lleva un calado también muy bonito entonces eso va a depender de ustedes lo pueden hacer con el tipo de material que ustedes quieran y les va a quedar igual lindo espero que les guste pero como siempre si eres nuevo en mi canal o si no te has suscrito te voy a invitar a que lo hagas a que no olvides activar la campanita de notificaciones a regalarme un like si te gusta el vídeo ya seguirme en mis redes sociales así que vamos a la lista de materiales y al paso a paso y bien pues para este proyecto voy a estar utilizando dos madejas de este hilo que es de la marca lion brand y aquí dice que cada uno tiene 230 metros o 142 gramos es de un grosor número 4 recomienda trabajarlo con un gancho de 6 milímetros pero yo lo voy a estar trabajando con uno de 8 milímetros este tipo de material como es muy suavecito y si lo trabajamos con un gancho más grande del recomendado nuestra prenda va a quedar mucho más suelta y así es como me gustan a mí entonces lo voy a trabajar con uno de 8 milímetros también vamos a estar utilizando nuestra aguja lanera nuestras tijeras y unos marcadores y bien pues para iniciar con nuestro proyecto vamos a necesitar hacer un aro mágico y así es como yo lo hago inserto un gancho y jalo mi hebra y dentro de nuestro aro mágico vamos a subir tres cadenas una cargamos sacamos dos cargamos y sacamos tres cadenas que van a contar desde un inicio como nuestro primer punto alto enseguida vamos a hacer dos puntos altos más cargamos el gancho lo insertamos dentro del aro mágico tenemos tres aros cargamos sacamos dos cargamos y sacamos dos esos son nuestros puntos altos pero recuerden que las tres cadenas de subida cuentan como el primer punto alto entonces vamos a hacer uno más para hacer nuestro primer grupo de tres puntos altos enseguida separamos por dos cadenas 1 2 y hacemos otro grupo de tres puntos altos entonces dentro de nuestro aro mágico vamos a necesitar un total de seis grupos de tres puntos altos separados por dos cadenas entonces aquí ya tenemos 1 2 3 nos faltan tres grupos más separados siempre por dos cadenas pues bien aquí ya tengo miren 1 2 3 4 5 y 6 grupos de tres puntos altos siempre separados por dos cadenas para cerrar nuestro nuestra primera vuelta aquí nos quedó un grupo de tres y el principio entonces nos falta hacer su separación de dos cadenas y cerramos miren fíjense bien arriba del segundo punto alto de los primeros tres puntos altos en el segundo cerramos con un punto corredizo y enseguida hacemos otro punto corredizo para llegar al espacio de separación de dos cadenas ahí está ahora ya tenemos nuestro gancho justo en el primer espacio vamos a jalar de nuestra hebra que nos quedó para el anillo mágico ahora bien para la segunda vuelta ya lo tenemos aquí en el primer espacio vamos a subir con tres cadenas que siempre van a contar como nuestro primer punto alto y ahí vamos a hacer enseguida justo en este mismo espacio nuestro primer grupo de tres puntos altos ya llevamos y tres vamos a hacer una separación de dos cadenas y vamos a hacer el siguiente grupo exactamente ahí mismo en ese primer espacio uno dos y tres aquí está el primer grupo de tres puntos altos separados por dos puntos dos puntos dos cadenas y enseguida otros tres puntos altos ahora para el siguiente grupo vamos a hacer una cadena de separación nada más ya no va a ser como en la primera vuelta ok a partir de esta vuelta ya va a ser diferente entonces vamos a separar nuestro primer grupo con una cadena y en el siguiente espacio de la vuelta anterior vamos a hacer otro grupo exactamente igual que éste de seis puntos altos separados por dos cadenas y tres y esto ya va agarrando más forma ahora bien para continuar vamos a separarlo con una cadena y en el siguiente espacio vamos a hacer otro grupo igual a este de seis puntos altos separados por dos cadenas y vamos a hacer toda nuestra segunda vuelta exactamente igual en cada espacio vamos a hacer exactamente el mismo grupo un grupo de seis puntos altos separados por dos cadenas hasta llegar al último espacio entonces vamos a continuar y recuerden cada grupo de seis puntos lo separamos del siguiente grupo con una cadena ok entonces vamos a continuar hasta llegar al último espacio y bien pues aquí ya llegué al final de la vuelta y en total nos debieron haber quedado seis grupos de seis puntos altos separados por un por dos cadenas perdón y cada grupo separado por una cadena ok 1 2 3 4 5 y 6 ahora bien para cerrar esa vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo que en la vuelta anterior en el segundo punto alto de los tres primeros ahí es donde vamos a hacer un punto corredizo hacemos en el espacio que sigue otro punto corredizo nos falta uno un punto corredizo más para llegar al primer espacio de dos de dos cadenas ok para la siguiente vuelta y para todas las vueltas de más ya vamos a hacerlas igual es pura repetición ok entonces subimos con tres cadenas y aquí en este espacio vamos a hacer nuestro primer grupo de seis puntos altos separados por dos cadenas y ahora a partir de esta vuelta ya tenemos este espacio también que fue el que hicimos entre cada grupo de seis hicimos una cadena de separación ahí en ese espacio ya vamos a hacer también tres puntos altos solamente 1 2 3 puntos altos separamos con una cadena y aquí ya vamos al espacio de dos cadenas entre cada tres puntos entre cada tres puntos ahí siempre en esos espacios en los de separación de dos cadenas ahí siempre nos va a tocar hacer un grupo de 6 puntos altos que van separados 3 y 3 por dos cadenas ok tenemos ahí nuestros tres separamos con una dos cadenas y ahí mismo hacemos tenemos nuestros siguientes tres puntos altos que vamos a separar siempre todos todos los grupos ya sea de tres o de seis por una cadena ahora aquí nos toca el espacio de una cadena que nos toca ahí ahí nos tocan solo tres puntos altos dos tres puntos altos muy bien así va quedando entonces siempre recuerden siempre cada grupo ya sea el grupo de seis o el grupo solo de tres lo vamos a separar siempre con una cadena vamos dos ya vieron ahora nos toca aquí el siguiente grupo de seis uno dos tres tres cuatro perdón ya estaba de pase son tres separados por una dos cargamos cargamos y hacemos nuestros siguientes tres puntos altos no sé ustedes pero es muy fácil confundirse y luego cuando me doy cuenta ya me equivoqué y tengo que despejar toda una vuelta por eso es mejor siempre les recomiendo ir contando sus puntos dos separamos con una cadena y aquí nos toca tres puntos altos solos tres puntos altos separamos con una cadena y en en este nos toca otro grupo igual seis puntos altos separados por dos cadenas entonces esta vuelta la vamos a ir trabajando así hasta llegar al principio si ustedes prefieren tener una vuelta y también ir marcando su principio para que no se confundan y también depende de qué color sea su material de qué color lo estén trabajando hay unos colores que es más fácil confundirse que otros ok entonces vamos a continuar hasta llegar al principio pues bien aquí ya llegué al final de mi vuelta y miren cómo ya va agarrando forma ahorita van a ver entonces quitamos nuestro separador marcador y recuerden cerramos en el segundo punto con punto corredizo y hacemos puntos corredizos hasta llegar al primer espacio para trabajar ahí nuestro siguiente grupo que sería el de seis puntos altos ya vieron a ver si se nota ahí está y ya va que ya va a ir quedando en cada vuelta cada vez más entre más vueltas hagamos ya nos van a ir quedando más de estos grupos de tres nada más separados por una cadena entonces aquí vamos a hacer nuestros miren nuestro grupo de seis separado por dos cadenas y aquí en estos espacios donde nada más separamos con una cadena ahí vamos a hacer nuestros grupos de tres puntos altos ya vieron aquí otra vez un grupo de seis y aquí ya tenemos otra vez dos espacios cada vuelta va a aumentar estos espacios cada vuelta nos van a aumentar entonces aquí ya vamos a hacer un grupo de tres otro grupo de tres y aquí ya llegamos otra vez al grupo de seis en este lado ya vieron grupo de tres y grupo de tres ya va tomando forma nuestra pieza para hacer nuestro cuerpo miren así va a ir quedando este espacio va a ser para la manga vamos a cerrar aquí y este va a ser para el cuerpo ya vieron ahora bien aquí ya tengo yo un lado porque vamos a necesitar dos lados exactamente igual y la particularidad que a mí me gusta de esta pieza que estamos haciendo es que yo lo voy a estar trabajando para una talla chica pero ustedes conforme vayan dando vueltas les va a ir aumentando de tamaño para una talla mediana y para una talla grande y lo mejor de todo es que ustedes se lo pueden ir midiendo para saber que tan grande lo quieren entonces miren aquí ya tengo yo primera pieza y esta pieza yo la trabaje ya con un total de 13 vueltas para una talla chica entonces miren así va quedando esta va a ser la manga vamos a cerrar de este costado y esta es la manga y este va a ser una parte del delantero y una parte de la espalda que vamos a coser aquí con la otra pieza entonces seguimos trabajando y como les digo esta pieza la voy a hacer de 13 vueltas exactamente igual que la que ya tengo ok entonces vamos a seguir trabajando hasta conseguir las vueltas que cada una necesite y bien pues una vez que ya tenemos nuestras 13 vueltas de altura miren así va a quedar nuestra pieza ok entonces ahora solo le vamos a agarrar forma para coserla agarramos aquí dos lados y lo vamos a formar así entonces aquí tenemos una manga el frente y la espalda recuerden que esto ahorita tiene lado porque tejimos solo así en círculo entonces a ver si notan distinguir ya tiene un derecho y un revés entonces vamos a dejar el derecho por dentro para poder coser aquí vamos a coser ok lo que es la manga el hombro de la manga y nuestra otra pieza así es como va a ir aquí vamos a coser la espalda este se dio el frente una manga y la otra ok entonces vamos a cerrar primero las mangas para poder coser con la espalda y bien pues voy a comenzar con la primera manga y para eso voy a utilizar yo un gancho ya saben que a mí me gusta siempre cerrar mis piezas con el gancho voy a utilizar uno de una aguja más pequeña ok de un número más pequeño voy a ir agarrando de un lado una trencita de otro lado otra trencita para ir cerrando las ropa pues bien y una vez que ya cosimos nuestras mangas y miren, ya uní aquí la espalda y así es como nos tiene que quedar ya unidas las dos piezas muy bien nuestro saco así es como quedó ahora nos vamos a encargar de esconder muy bien nuestras hebras con nuestra aguja lanera pues bien, espero que les haya gustado este video que me regalen un like si les gustó recuerden que es muy fácil desarrollar cada talla que quieran entre más vueltas den, se lo pueden ir midiendo para ver que tan alto, que tan larga quieren la manga y queda muy bonito espero que les haya gustado y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!